Música Bueno Luis, ya no sabemos que hacer, o sea, estamos en el coche, estamos aburridos, vamos a grabar un vídeo que hace mucho que no grabamos, que vamos grabando uno a la semana, ¿no? Vamos a hacer Sí, estábamos comentando una anécdota que me pasó el otro día, que me llamó un amigo, un amigo, un amigo, un amigo de hace mucho tiempo, con el que he entrenado, lo conozco de hace muchos años, hemos ido a competir juntos, imagínate tú lo que hemos compartido Y me decía que hemos compartido a esta mujer, pero no, 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 coño, mujer no fuso Bueno, total, que me dice, el tío coge, me llama, y me dice, bueno Luis, va a salir un tío que está de fuerte, ahora mismo te paso una foto Y yo, claro, yo, este, hacía ya mucho tiempo, ¿no?, que no hablaba con él Y, claro, yo me quedo, me quedo sorprendido y digo, de verdad, o sea, me estás llamando O sea, espera un momentito, a ver, espera un momentito Recapitulemos todo, ¿vale? Sí O sea, que resulta que es un amigo tuyo Un amigo mío Un buen amigo, un amigo No, yo no Yo lo conozco también, ¿eh? Sí, sí, sí Hemos estado por ahí juntos Bueno, y te dice y te llama solamente para decirte que ha encontrado un... O sea, no te ha llamado para preguntarte, hostia Luis, tío Oye, ¿cómo está? No, 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 tampoco ¿Cómo va la preparación? Pero aún lo veo empeorar más todavía, o sea No te ha llamado diciéndote, eh, hostia Luis, tío, vas a salir a competir después de cuatro años y medio Que has estado lesionado Que has pasado por una lesión de espalda Que has pasado por una lesión del ligamento cruzado Que has pasado, o sea, el tema, hostia tío, me alegro No, 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 no O sea, oye Luis, vas a salir, no, sí Pues va a salir un tío que está de fuerte que te cagas Exacto Bien Ahora mismo te paso una foto Vale Zasca Y me envía una foto de un tío ahí Fuerte, eh Fuerte, no, la verdad es que se le ve muy fuerte, muy fuerte Y bueno, yo Veo la foto y Y no sé, comienza como a entrar una rabia por dentro, ¿sabes? ¿Rabia? Claro, claro, tío Es que La pide ir a por reír Vamos a ver, si a mí me envía una foto así, o sea ¿Qué quiere, cómo quiere que reaccione yo? O sea, ¿cuál tiene que ser mi reacción? Pero es que tú siempre tienes que mirar una cosa, a ver Es tu amigo Entonces, ¿qué lo haces? Pues mi bien Claro, para que te prepares mejor Ah, entonces yo tengo que cambiar todo el plan de la preparación Por una foto de un chico que ni conozco Sí, claro, o sea, tú tienes que coger y entonces sentarte y decir ¿Va a valer la pena o no salía a competir habiendo gente tan fuerte? O sea, como si uno no estuviera fuerte O sea, fuertes están los demás Claro, claro, claro Pues entonces a lo mejor vale la pena ir al pesaje Mirar cómo están todos y si están más fuertes que tú Yo ya no me presento No me presento ya No me presento La historia es que yo luego comencé a analizarlo, ¿no? Y digo Hombre, si realmente está tan fuerte Seguramente lo conocería, ¿no? Bueno, pero el chaval en sí no tiene la culpa El chaval está fuerte de cojones Porque yo he visto la foto Y está fuerte Pero aquí lo importante es que tu amigo Tu amigo Claro, porque tu amigo Sí, se me ha río mi amigo En vez de intentar animarte Por el tiempo que hace, yo no compito Vaya, se ha caído Bueno, esto en realidad son problemas De la situación en la que nos encontramos Ponlo bien, Luis Ponlo bien Ponlo bien Ahí está Ya está Bueno, bueno Seguimos, seguimos Cosas del directo Sí, no, claro Que está aquí Con el invento este Que está cojoludo Bueno, entonces ¿Por dónde vamos? A ver Que lo capitulemos Mi amigo Que nunca se acuerda de mí O sea, tu amigo Que nunca se acuerda de mí Me llama y me envía una foto Isofacto durante la misma llamada O sea, no pierde tiempo Ahora me ha dado la foto De un tío que está muy fuerte Y decirme Escucha, Luis El tío que se presenta Mira, yo Luis Estas cosas Sabes lo que pasa Que mira Yo no sé si es que En este mundillo En el que nos encontramos Yo siempre he dicho Que los campeonatos de culturismo En realidad son campeonatos De belleza Y todos queremos ser el más guapo Y cuando uno es guapo Que es tu caso Le doy un tío guapo ¿Vale? A los demás A los demás Les molesta que sea guapo Y quieren que sea otro más guapo Para que tú no seas el más guapo De todos ¿Vale? Entonces ¿Estas cosas Le pasará a todo el mundo O nos pasará solo a ti y a mí? Yo creo que sí Bueno, ahora lo mismo Soy yo que tengo Después que tenemos La piel muy fina ¿No? No sé, tío Yo llevo compitiendo ya Más de 20 años, tío Y es que sigo Sin llegar a entender La envidia Y el rencor Que tiene todo el mundo En este deporte, tío Es increíble, colega En vez de alegrarse De las superaciones ¿No? Que podría ser tu caso ¿No? De lo que te ha pasado En vez de alegrarse De las buenas clasificaciones De la gente Del yo que sé, tío Intentan buscar la manera De... Así hay una amistad Que no sois conocidos Bueno, pues sabes lo que pasa Que a lo mejor Pienso también Que hace eso Que como es tu colega Te avisa Para que tú cambien Toda la cosa Bueno, pues ya estás viendo Que a causa De nuestra originabilidad De hacer el vídeo En un viaje Porque vamos de viaje Estará habiendo Muchas interrupciones Que nosotros seguimos Seguimos Bueno, a ver ¿Por dónde llevamos? Oye, por el tema ese De que yo te decía Que seguramente Que no es tu amigo Pues intenta avisarte Para que cambies la estrategia Y la mejores Para salir mejor todavía Sí, me gusta más pensar así De todas formas Bajo mi experiencia Tengo que decir Que no siempre ganan más fuerte Yo he competido con gente Con mucho más músculo que yo ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Con un metro y sesenta? Al final cuentan otras cosas La línea Las proporciones Lo simpático que seas También Si eres un tío simpático Siempre tienes más profundo ¿De verdad? Claro, sabes tú Luis, se ha caído otra vez Bueno, bueno En resumen En resumen Aguanta ahí Venga, va En resumen ¿Cuál sería La conclusión De todo esto? Que no O sea, no tiene sentido Cambiar nada Uno se tiene que preparar Y salir en el mejor En su mejor estado De forma posible Y a partir de ahí Si hay alguien mejor que tú Te ganará Y si no, no Pero siempre tienes que salir Al 100% de tus posibilidades Mira, ahora te voy a decir yo algo Luis Que quiero que Joder, estoy hablando ya Como los abuelos Pero es que ya soy un abuelete Un abuelete fuerte Pero un abuelete Mira, mi experiencia Ella me dice lo siguiente Mira, yo Ya sabes que he hecho un montón De campeonatos Y campeonatos de mucho nivel Cuando no me he preocupado De la gente Que salía a mi alrededor He ganado Claro Ahora, cuando me he preocupado Con la gente que salía conmigo He querido hacer cosas Para estar mejor Y he metido la pata Y entonces no he quedado bien Es que sí Tengo que decirte Que es que yo no me acuerdo Ni con la gente Que salgo a competir Pues que es que mira, miro Vale, pues ¿qué quiere decir eso? Que si tú Te preparas a tope Como estamos haciendo Sabiendo que vas Al tope de tus posibilidades Solamente te puede ganar alguien Porque esté mejor que tú No porque tú no estés bien Exacto Eso iba yo Entonces se flipa mejor que yo Es que yo soy un tío Con un montón de palabras Que flipas O sea Por eso quiero decir que Que bueno Chavales Dadnos vuestra opinión Por ahí que opináis De todo el tema este De la envidia Está tan grande Que hay en el culturismo Y eso Y que Luis es un tío guapo Coño Que lo dejen tranquilo De cuyo para abajo Soy muy guapo Sí Porque últimamente Estás desmedenando Estás quedando sin melena Bueno Amigos Un saludo Nos vemos pronto